Buenas amigos y amigas de youtube bienvenidos a mi canal y bienvenidos a mi juguemos minecraft estábamos bien ya se hizo todo el acero creo que se hizo todo el acero bien y wow lo tengo como lento porque está tan lento debe ser los fps alguna configuración habré modificado pero bueno no importa este vamos a que tengo la espada aquí tengo mi cosas acá les voy a mostrar a vamos a cocinar esto no lo había visto y las chuletas de cerdo también que ya falta poco para que sea la luz del día así que vayamos de casa ahí están ¿lo vieron? ¿vieron el esqueleto? el esqueleto es el que me preocupa uy eso uso la flecha coño 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 eso uy muérete 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 eso vamos a buscar experiencia ¿no? ah me falta vamos a comer algo de esto unas chuleticas para recuperar la vida automáticamente mira un hueco ah ya está la casa este ay 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 arañas desgracias saltan con una desgracia uff y me dejaron otro ojo de araña no el primer ojo de araña creo ay ahí está ahí está ahí está eso muero eso y me sueltan flechas y experiencia así que vamos a saltar hasta allá ouch ok con más calma y cuidado mmm cerdos cerdos muchos cerdos vamos a recolectar unas cuantas calabazas estas son calabazas este no creo que puedan creo que no pueden ser usadas para comer no estoy seguro todavía este si tienen algún otro uso pero hasta los momentos el uso que le que he visto es el de construir unas lámparas o linternas o antorchas resistentes al agua que se hace combinando estas cosillas estas calabazas con bueno con precisamente este una antorcha y esto que están aquí son cañas de azúcar la caña o caña es caña caña pues la caña permite que la caña permite hacer azúcar como tal o papel este muere pollo uy tu pluma tu pluma hay el pollo el pollo ahí está perdón la caña permite hacer papel para hacer libros para hacer posteriormente la nueva mesa de encantamiento que no he tenido el placer de hacer todavía uy eso dame bueno este este ya recolectamos suficiente comida me parece o comida de sobra a ver cuando tenemos si tenemos 3 carnes y 3 pollos y tenemos para hacer flechas nos falta el flint tenemos bastantes plumas eso es bueno las plumas son de hecho más raras que que ah esos son flores a lo lejos las las plumas son de hecho creo que son más raras que que el flint o que el flint hay coño aquí se debería conseguir un poco entre esta gravilla eventualmente sale y si no sale se puede volver a poner la gravilla y seguir intentando sacar la piedra de flecha que he tenido mala suerte y no he sacado hasta los momentos pero bueno no importa es irrelevante porque realmente encontraré pronto como hacerlo bien de momento la búsqueda sigue siendo la misma el diamante y sobrevivir por supuesto vamos a no eso lo hacemos en la noche mientras tengamos la guarida aunque deberíamos deshacernos de ciertas cosas por ejemplo esta esta carne podrida y esta gravilla no me interesa y la gravilla vuelve a mi fuera no te quieran anda con tu padre la arena el hueso vamos a vamos a seguir tengo suficiente comida para sobrevivir ah debe haber buscado la comida no importa vamos a seguir aventurándonos en la caverna uy 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 creo que este video ah no le edite el brillo a la segunda parte o a las primeras partes y disculpen no pensé que se vería tan oscuro y bueno también como ven me logré encontrar alguna manera de deshacerme de las barritas negras para que todo se vea en High Definition no es decir mucho pero es de pinga no tener las barritas negras a pesar de que Minecraft no sea el juego ideal para High Definition ok vamos a ver aquí que hay ok este un truco que les quería dar si van a explorar cuevas ven que siempre si notan he colocado las antorchas a mano izquierda este eso es para no perderse sobre todo en caminos en cavernas que pueden llegar a tener caminos múltiples caminos muy largos y que pueden llegar a extenderse por mucho terreno he visto cavernas inmensas sobre todo desde creo que fue el update de aventura el 1.8.1 o el 1.8 que empezó a tener esta este estas características de tener unas cavernas enormes tengo más palas si tengo más palas desde el update especialmente las cavernas se han vuelto wow impresionante y simplemente no me sale ninguna así que hay que encontrar la manera de lograr orientarse dentro de una caverna por aquí por aquí la manera más fácil que yo he encontrado es a mano izquierda pongo las antorchas mientras voy adentrándome en la caverna para que así a mano derecha cuando vuelva las tenga así que simplemente las antorchas a mano derecha sigo una antorcha a mano izquierda estoy en la dirección equivocada vamos a cambiar un momentico de lugar a este sapling con antorchas y vamos a crear unas cuantas más digando que el monstruo que está ahí cerca no me venga a matar inmediatamente ok ok no veo nada y ya y hay algo malo que mi vamos a terminar de acabar la eso porque la espada de piedra se estaba acabando y bueno ya tengo una espada más resistente espada de hierro y vamos a recorrer y vamos a seguir recorriendo carbón las cuevas son especialmente buenas para encontrar recursos primero como carbón, hierro oro en un menor punto porque el oro no es tan necesario el oro no es un material más fuerte que... ahí nos salió una piedrita el oro no es un material más fuerte que el hierro ni tampoco más resistente, solo es más llamativo es oro este he visto algunos mods o algunas modificaciones de minecraft que usan oro como moneda de cambio pero como yo estoy aquí jugándolo en mainilla es decir la versión original como tal sin modificaciones nooo hay un montón de monstruos por aquí cerca vamos a ver dónde está ajá te vi hola cállate cállate muérete ah ok 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 como vamos a hacer esto vamos a excavar acá ok vamos a poner la pala rápidamente y nos asomamos coño 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 creeper uff sorry disculpen las malas palabras ahí hay otro creeper ok aumentar el brillo sin duda alguna porque yo no yo de vaina veo creeper echa para allá explota tú solo mi comale que exploten es que no me dan experiencia uy te vi ven para acá uy que malo soy que malo soy hay otro hay otro ok ok pueden poner antorchas en el piso así coño no 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 me va a matar recupérate mata a este zombie como pollo cochino perdón te van a comerlo para seguir recuperando ahí está ahí está ahí está eso te mueriste te mueriste uff mira hay más hierro excelente ok las cuevas son un gran lugar para encontrar recursos ven que se abren y se abren y se abren nada más sus cavernas tienden a hacer eso también y también es un gran lugar para encontrar calabozos si hay calaboz hay una especie de calabozo o secciones de calabozo en minecraft en que son denotadas por habitación hecha de piedra rota o de cobblestone no se como se diría eso en español pero es esta piedra es la piedra que sale esta piedra que está aquí pero piedra rota colocada que son la única solo hay dos ocasiones en que pasa natural que es cuando la lava se encuentra con el agua si hay lava también en este juego para los que no sepan cuando la lava se encuentra con el agua y no es un bloque fuente de lava se vuelve piedra rota cuando un bloque fuente se vuelve obsidiana esta cueva es mucho más larga de lo que esperaba entonces simplemente coloco en las paredes las antorchas y en el piso las antorchas que no sean de ubicación sino de iluminación porque estas cavernas son muy grandes y para volver simplemente tomo la antorcha a la derecha era por aquí si vamos a marcar este lugar y a minar algo de esto ya con tres carbones vamos a volver a la base porque presiento que nos falta mucho para que anochezca y antes de seguir explorando esta caverna quiero armarme un poco más sobre todo de armadura no, por aquí no es por acá quiero ponerme... uy, justo esta anocheciendo quiero ponerme algo más de protección y no salir tan... allá está no salir tan desnudo como tal no estoy desnudo tengo mi... tengo mi ropa del... del skin del personaje que es... si no lo han notado o si no saben quién es es Naked Snake o Big Boss posteriormente de Metal Gear Solid 3 y de la saga Metal Gear vamos a recuperar algo del pollo y vamos a poner más pollo ok creo que... yo les me... no sé si les enseñé a hacer flechas en un... sí, ahí tengo flechas pero no sé si las enseñé a hacer pero vamos a hacerlas de nuevo que salen con Flint la piedrita de la gravilla palos y plumas sacan flechas lo que necesito también son este... cuerdas para hacer un arco ok, vamos a hacer la armadura primero o vamos a esperar que esto se cocine y colocar cuatro piezas de hierro acá y otras cuatro acá ok mientras tanto vamos a enseñarles a hacer la armadura la primera parte de la armadura pueden hacerla con cuero, ok este... hay varias armaduras una es de cuero es de... de los metales que son plata, oro y de diamantes este... como... plata sin decir plata hierro, perdón como hierro es el metal más común vamos a hacerla de hierro muchas de las armaduras que van a hacer y muchos de los implementos que van a hacer sobre todo van a ser de hierro ¿bien? bueno, hierro es el metal más común pero es el metal fuerte más común es de... de buena durabilidad en comparación con la piedra vamos, vamos la... 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 jaja vamos a poner esto ahí ok así que primero con las piernas vamos a protegernos con unas botas de hierro que son... pam, pam en forma de botas dos partes lo siguiente que vamos a proteger es el torso lo más importante wow, ¿qué era eso? ah, un calderón eso era para hacer pociones, ¿cierto? bueno, no tenemos nada para hacer pociones ya saben el calderón es como la U y la armadura de hierro es con un... ironingo de encima dejando el espacio para la cabeza lo siguiente que vamos a hacer son unos pantalones para proteger las partes privadas y finalmente para la cabeza el casco ¿bien? normalmente Minecraft es muy intuitivo hey, ¿dónde está mi skin? ahhhh bueno vamos a ponernos... equiparnos la armadura igual no sé si va a haber el skin debajo de la armadura para el próximo Minecraft de orden debo arreglar ya... debo arreglar ya cuál es mi skin parece raro que no lo muestre tomemos el metal que queda debería ser... también vamos a hacer unas cuantas antorchas más con lo que queda aquí con estos palos que están acá uy, 16 justico para 64 debería ser un cofre me quiero mantener móvil por eso no quería hacerlo pero vamos a enseñarle a hacer un cofre es un... como hacer el horno pero con piezas de madera con el cofre podemos almacenar todo lo que tengamos de sobra o lo que no queramos llevar a nuestras aventuras como este exceso de piedra esta arena estos huevos el ojo de araña que es para pociones creo, casi seguro algo de madera vamos a llevar nada más 56 piezas de madera estos palos me los quedo la piedra se va se queda esto los huesos se van y ven ya tengo espacio suficiente vamos a quedarnos con... debería salir a cazar bueno, ya tengo armadura vamos a cazar arañas a ver si encuentro alguna por acá ok, no ven los ojos rojos a la distancia no veo absolutamente nada uy, 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 uy ok, encuentro un esqueleto lleva no, uy, coño ok bueno, otra cosa que vamos a mostrarles de una vez de la armadura es que también tiene durabilidad mientras más te pegue o más te hagas daño más se irá degradando tu armadura hasta que se rompa ok, no veo ningún ojo rojo a la distancia las arañas por lo menos son fáciles de detectar porque tienen ojos rojos brillantes que se ven en la oscuridad desde muy lejos ok no veo, son esqueletos no veo endermen tampoco que pueda ir a cazar en el momento las arañas son prioridades pero los endermen siempre porque los necesito para soltar ojos de ender pero eso necesito estar mucho más preparada para salir de noche e ir a cazar y sobre todo necesito quizás bueno, no la cama es tan necesaria pero para salir de preto serviría así que bajemos sigamos sigamos minando un rato ya de que vamos a o mejor lo dejamos hasta aquí para ver cuánto mino me falta tengo madera saben que muchachos vamos a dejarlos hasta aquí este igual no debe faltar mucho para que llegue el día y seguir explorando la caverna que está allá y bueno ah otra cosa la interfaz ven la interfaz encima de los corazones hay ya una barra de armadura unas camisas de plata que representan el nivel de armadura que tengo la de hierro creo que es la segunda armadura más fuerte detrás de la diamante porque es oro oro está empatado con cuero luego viene el hierro y luego viene el diamante si estoy en lo correcto no estoy en lo correcto no sé si estoy en lo correcto pero casi seguro que estoy en lo correcto este creo que no hay más ninguno pero bueno por eso es que no está llena que la de diamante si se muestra llena y en la barra arriba a la derecha no mostraba nada ah mostraba las burbujitas que muestran el oxígeno bueno ya estamos nivel 7 de habilidades espero que les haya gustado sigan pasándolo bien y hasta la próxima